Es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio, el tiempo está cambiando, hoy ya cesan las tormentas, las lluvias, el viento y vamos a tener cielos despejados prácticamente en toda la península e incluso en los dos archipiélagos. O sea, hombre, habrá nubes sobre todo en Canarias, pero bueno, lo típico de esta época del año, nada especial. En el Cantábrico pues lloverá un poquito, pero porque lo pone la Diputación, o sea, y es que tiene que llover un poco, hacer algo de niebla porque queda muy bien el mar del norte, es así, es el norte, si no, no sería el Cantábrico, sería el Mediterráneo. Las temperaturas empiezan a subir, 15 grados en Madrid, pero llegaremos ya a 29, 34 en Sevilla, vuelve el Valle del Guadalquivir a tomar el protagonismo, que nos llevará a los 40 grados de aquí a poco, y en la mínima el monopolio de León que vamos a combatir a partir de hoy activamente. Son cinco días seguidos ya dando la mínima y hasta ahí podríamos llegar. O sea, dicen que 5 grados en León. Bien, vamos con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo a tratar los muchos asuntos que se han producido en las últimas horas. El Partido Popular, claro, ya puede decir Mariano que no ha pasado nada, que él está cómodo y tranquilo. Bueno, él puede estar cómodo, hubo un emperador romano que se llamaba Cómodo, tenía esclavos y tal, bien, yo entiendo que Cómodo estuviera cómodo. Que Mariano esté cómodo después de haber conducido a su partido a la peor derrota de la historia de la derecha española y llevarlo camino de la hecatombe de UCD de 1982, con la diferencia de que no deja España en manos del PSOE, sino del Frente Popular, bueno, esto si está cómodo es que es para dejarlo en cómodo. Y de hecho, es lo que sucedió ayer. O sea, ayer el Partido Popular entró en convulsión, pero como se le había dado el baile de San Vito, ayer cinco grandes comunidades autónomas, y los marianistas van a tener que empezar a mirar cinco grandes comunidades, o anunciaron su liquidación estructural, es decir, que los presidentes se van, o se proclamaron en rebeldía frente a la dictadura genovesa. Bueno, genovesa, sorayesa, prisesa, cebrianesa y marianosa. O sea, ayer cinco autonomías, o sea, tres, Aragón, Baleares y Valencia, dijeron los presidentes que se van. O sea, Rudy, Pauzá y Fabra. Rudy es de la vieja guardia, es de la época de Rajoy, de Esperanza Aguirre y tal, pues puede hablarse de relevo generacional, pero los otros no. ¿Por qué se van? Bueno, pues porque el PP no existe. Un partido político es un partido que tiene un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político del PP? Que Mariano llegue a noviembre. Bueno, eso no es un partido. Eso es la banda de un señor, que se llama Mariano, que se carga a la derecha española para una década. Pero es que además, otras dos grandes comunidades, la de Castilla y León, con Juan Vicente Herrera y la de Madrid con Esperanza Aguirre, también se rebelaron contra Mariano. Herrera, que ya anunció que es posible que no sea candidato, es decir, que sea otro el candidato, porque entiende que ha acabado un ciclo, él ya se ha presentado, en fin, no tenía muchas ganas de presentarse, pero es evidente que para el Partido Popular ha llegado la hora de renovarse o morir. Pero está mucho más cerca de morir que de renovarse. Entonces, lo sensato en alguien como Juan Vicente Herrera, que es también de esa generación, de los Mariano y compañía, es que venga otro, pueden tener mayoría con el apoyo de Ciudadanos en Castilla y León, pueden seguir gobernando esa autonomía, pero naturalmente el partido se renueva, se democratiza o desaparece. Y luego en la Comunidad de Madrid, pues naturalmente hasta el rabo todo es toro. Y hay políticos de primera, de segunda y de tercera. Y ayer, después de una campaña que tiene que haber sido durísima para Esperanza Aguirre, los resultados, porque que le ganen a Esperanza Aguirre en Madrid, que tenga más votos Cristina Cifuentes, eso es una humillación para ella, objetivamente. Ahora bien, Esperanza Aguirre ha ganado las elecciones en Madrid. Y ayer se sacó de la chistena dos conejos, no uno, dos. Uno, con respecto a Madrid, la creación de un Frente de la Libertad frente al Frente Popular de Podemos y el PSOE. Que yo reconozco que la primera vez que lo oí, dije, está Esperanza. Luego lo fui pensando, y digo, para, 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 para que la cosa no es ninguna tontería, cuando lo fueron explicando. Pero es que iba acompañado de otro asunto, que es más importante, si cabe, que el futuro de la Alcaldía de Madrid, siendo importantísimo la Alcaldía de Madrid. Porque ya los planes de la Carmena es cargarse Madrid, igual que Ada Colau, cargarse Barcelona. Hombre, lo primero que quieren es acabar con el turismo, luego paralizar todos los planes que hay de creación de empleo, todos los planes ya aprobados, y luego montar todo el pollo que cabe suponer en un partido de Podemos, que es un partido totalitario, es un partido antidemocrático, es un partido anticonstitucional, es un partido antinacional, es un partido financiado por el extranjero, es un partido cuyo líder cobra de Irán y de Venezuela, y que naturalmente no puede aceptarse como normal o como un partido más, porque Podemos no es un partido más. Podemos es un movimiento revolucionario antisistema que quiere acabar con el sistema constitucional español. Se disfrace de lo que se disfraza. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y el problema es que el PP tiene una ausencia evidente de legitimidad. El PP ha sido desautorizado por el electorado español. ¿Por qué? Por la corrupción y porque no se ha renovado, empezando por la cúpula, por el viejo de la montaña, con sus niñas jashishinas. O sea, tú ves a Mariano Rajoy, ¿cómo puede alguien hablar de que el PP se puede renovar, o que tiene un buen candidato? O sea, ayer Juan Vicente Herrera le dijo, presidente, mírate al espejo. Se le olvidó que los seres de ultratumba no se reflejan en los espejos. ¿Quién dice que Mariano esté vivo? Drácula no se refleja en los espejos. ¿Por qué? Porque es un ser que está en otra dimensión. Mariano no empatiza con los seres humanos. Mariano es un ser absolutamente inhumano. Bueno, no hay más que ver cómo ha tratado a sus votantes y a sus militantes. Su única preocupación es llegar a noviembre, hundiendo el partido como mejor modo de llegar a noviembre con alguna posibilidad. Si Mariano llega a noviembre, el PP no llega a septiembre. Por cierto, mes al que posiblemente haya que adelantar las elecciones generales. Pero lo que plantea Esperanza Aguirre es la refundación, la renovación democrática del PP total, de arriba a abajo. Lo cual, por una parte, facilita el acuerdo con Ciudadanos, que ha pedido primarias, democratización interna, pero hombre, si le hace un gran favor al Partido Popular. Quiero decir, a mí me parece una injerencia en lo de otros partidos. Pero bueno, también los otros partidos se meten en otras cosas. O sea, que puestos a negociar... Yo aquí le critiqué a Rivera esa cuestión, y ustedes lo recordarán. Pero viendo lo que ha pasado, y sobre todo lo que está haciendo Mariano con el PP, pues casi le hace un gran favor, obligándole a democratizar el partido. Y ayer es lo que dijo Esperanza Aguirre, Congreso extraordinario, hay que refundarlo todo, hacerlo todo. Y dijo que ella se quita de en medio de la Alcaldía para no ser un obstáculo. Pero que, naturalmente, la Alcaldía no puede ser para Podemos. Que las fuerzas constitucionales han sacado en Madrid un millón de votos. Y las anticonstitucionales de Podemos, medio millón. O sea, ¿por qué hay que permitir que gobierne una banda, porque eso no es un partido, es una banda? ¿Por qué? Que va a arruinar Madrid y acabar con nuestras libertades. Las dos cosas. Arruinar Madrid en un año y acabar con nuestras libertades en diez meses. ¿Por qué? Si además ni siquiera tiene una mayoría de votos. Porque, repito, repetía antes, se ha estrenado como nuevo director del mundo, David Jiménez, a quien felicito, espero tener en la tertulia. Como a todos los directores de periódicos, salvo el país, que no es un periódico. Es Pris Soraya. Eso es el pasquín de Soraya y contra España. Pero hoy hace una encuesta, El Mundo, que muestra la degeneración ideológica del periodismo español. Pregunta a los lectores, que por cierto empatan, no están de acuerdo, dice, ¿está usted de acuerdo en un acuerdo, planteó ella el Esperanza Aguirre, PP, PSOE Ciudadanos, para desbancar a Carmona? Eh, eh, eh. ¿Cómo que desbancar? O sea, ¿está usted de acuerdo con un acuerdo, eh, Podemos, PSOE, para desbancar a Aguirre? Porque la que ha ganado las elecciones en Madrid es Aguirre. Pero ¿cómo que desbancar a Carmona? ¿Qué pasa? Que Carmona tiene derecho, eh, divino, para ser, eh, tal, habiendo perdido por 33.000 votos las elecciones en Madrid. ¿Esto qué es? Bueno, esto es el periodismo español. El periodismo español está peor que la política. El periodismo español está compuesto con gloriosas excepciones, la que destaca naturalmente en nuestros medios, la radio y libertad digital, pero somos bastante excepcionales. No solo porque somos muy buenos, sino porque además no es lo típico. O sea, lo típico es hacer ese tipo de titulares. ¿Está de acuerdo en que desbanquen? ¿Pero cómo que desbanquen? ¿Pero cómo que desbanquen? Será la banquera porque quiere crear un banco rojo en Madrid, que quiere crear un banco municipal para dar pisos. O sea, la Carmena, los de Podemos, la banda de Podemos que quiere un banco. Un banco municipal, o sea, un banco con las carpas del retiro, es el único banco que se me ocurre. que quiere crear un soviet judicial para los desahucios, pero si ya hay una ley nacional sobre los desahucios para proporcionar viviendas a las familias de verdad que tienen falta de recursos. Lo que pasa es que con estos inútiles que hay en Moncloa es que ni siquiera lo han explicado. Ha tenido que venir el Constitucional, ahora les damos la sentencia de ayer, diciéndole a Carmena, a Colau y a Carmelau y a Carmelena ha venido a decirles que eso que la Junta de Andalucía en un acto demagógico abyecto, repugnante, típico de la corrupción de Izquierda Unida y del PSOE y de Podemos en el sur, en Andalucía, habían presentado como una ley antidesahucio. Le dice, vamos a ver, las leyes las hace el Parlamento, el Gobierno Central, la política la lleva el Gobierno Central. O sea, ustedes no pueden inventarse la ley. Pero es que además ya hay una ley precisamente para que ante los desahucios de familias realmente en estado de necesidad, las viviendas vacías de los bancos se las dan a esas familias. Es que eso ya existe. O sea, eso no hay que inventarlo. Esa idea ya la ha puesto en marcha el PP, ya es legal. Lo que pasa es que los idiotas, Carmen Martínez Castro está muy ocupada quitando tertulianos. No lo han contado siquiera. Lo ha tenido que contar en su sentencia al Constitucional. Bueno, en todo caso, el Partido Popular ayer vivió la rebelión o la defección de la mitad de su estructura. Porque Madrid, Castilla y León, Valencia, Aragón y Mallorca son más de la mitad del Partido Popular. en afiliados, en peso, en votos y en todo. Es decir, ayer medio Partido Popular se fue del Partido Popular o se declaró en rebeldía de aquella manera. Unos más finos, otros más... Pero está contra Mariano. Naturalmente, Mariano movilizó a los suyos, a esos chiquilicuatres que tiene en el Congreso, Alfonso Alonso y Rafael Hernando. Dos oradores extraordinarios, estadistas conocidos, cuyas obras completas caben en medio folio. ¿Qué digo? En un papelito de estos de liar cigarrillos de fumar. En el último, el que viene detrás de la cintita roja. Bueno, pero vamos a ir por partes. Empecemos por los cambios en el PP, porque el PP o se renueva o se muere. Pero se muere ya. O sea, yo no... Ni siquiera en los peores tiempos de UCD, ni siquiera entonces se fueron nada menos que cinco presidentes de las cinco comunidades tradicionalmente del PP y más importantes. Baleares, que siempre ha sido... Que fue de Alianza Popular cuando Alianza Popular no tenía ninguna con Cañellas. Y luego del PP muchas veces. O tal vez es del PSOE, etc. Valencia y Madrid que han sido sus solares los graneros de votos y Castilla y León que desde Aznar es la base estructural de siempre del Partido Popular más Aragón. ¿Qué voy a decir de Aragón? O sea, cuando esas cinco comunidades se te ponen patas arriba o se te ponen... En fin, como fieras, lo que hay que pedirles es que no se vayan sin echar al obstáculo. O sea, Rudy, Bauzá, Fabra, Herrera o Esperanza Aguirre, bueno, hasta no hay que darle muchas lecciones que se baila sola. Pero los otros no pueden irse sin decir Mariano, yo me voy pero tú eres el obstáculo fundamental para que se refunde el Partido Popular. Para que en unos meses no desaparezca como desapareció UCD. Porque, Mariano, nos has hecho perder de 11 millones y estamos en 5 millones de votos. O sea, y no ha terminado la legislatura. Hemos perdido las europeas, hemos perdido las andaluzas y hemos perdido, no, nos han barrido en las municipales y autonómicas. O sea, si tú sigues, si tú eres el candidato en las generales, el Partido Popular desaparecerá y vendrá un Frente Popular revolucionario. Porque tienes además el don de concitar el odio de la gente. No es el único, pero sobre todo. Vamos con lo de ayer. Mariano Rasco ya ha mantenido conversaciones telefónicas con todos los varones regionales a los que está pidiendo que guarden las formas. Tres de ellos, Fabra, Rudy, Bauza, se van. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tomará hoy una decisión. Ayer le pedí a Rajoy que se mirara al espejo. Esperanza Aguirre, por su parte, pide una refundación sin límites. Yo le diría, presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Yo no voy a volver a ser presidente regional. El partido se tiene que preparar para afrontar un nuevo tiempo. Que ser conscientes de que hay que resetear el partido. Obviamente, alguien tenía que asumir responsabilidades y yo la asumo en nombre de todos. Voy a estar al frente del partido hasta que entre todos decidamos cuál tiene que ser la persona que tiene que preside el partido a futuro. Lo que me propongo hacer es llegar al fondo de la regeneración. Creo que el Partido Popular requiere una refundación. Bueno, pero la clave es que todo el mundo entienda y que Esperanza Aguirre deje entender que no es la refundación de Esperanza Aguirre. Que es la refundación del Partido Popular de Madrid y de toda España. Esto es esencial. Esto es lo fundamental. O sea, el Partido Popular se enfrenta a un dilema moral. O sea, Fabra no tiene derecho a irse del PP de Valencia sin decirle a Mariano que se vaya del PP de España. Bauzán no tiene derecho a irse del PP de Baleares sin decirle Mariano, tú eres el culpable de todo lo que nos ha pasado a todos porque nos ha pasado a todos. No dice yo me voy, tengo que resetear, tengo... No, yo me voy y tú tienes que irte el primero porque el culpable de lo que pasa eres tú y tu pandy crash. O sea, tu pandy, los Arenas, Soraya y Cospedal y tú con Arriola de Mago Merlín. O sea, sois vosotros los que habéis conducido al Partido Popular de 11 millones de votos a 5 y medio y bajando. que en las generales de noviembre serán dos. ¿Qué es lo que cosechó la UCD residual de Leopoldo Calvo Sotelo que convocó elecciones anticipadas y ni se presentó? ¿Qué es lo que hará Mariano? Dejando a Soraya. Leopoldo por lo menos dejó a Landelino, hombre estupendo, para que el peor candidato imaginable se puso a bailar un paso doble y pisó a su señora. O sea, una cosa lamentable. Doña Juanita, me acuerdo todavía, pisotón de Dios bueno de Landelino, gran persona, aunque democristiano, gran persona, cosa notable. Pero, hombre, ¿y qué pasó con esos dos millones y medio de votos? Pues que se quedaron en el limbo, el partido desapareció. ¿Para qué sirvió? Pues para nada. Una parte se fue a Alianza Popular, lo explico hoy en el mundo. Otra, pequeña, se fue al PSOE con Paco Ordoñez. Pero otros se quedaron como el alma de Garibay ahí flotando en el limbo de la nada dos millones y pico de votos. ¿Qué pasó? Que tenía doscientos escaños el PSOE y cien Alianza Popular. Que con los dos millones de UCD hubieran sido ciento setenta y nueve y ciento cincuenta. Menuda diferencia. De trece años de Felipe, pues a ocho. Menuda diferencia. Es que lo fundamental ahora del PP no es ganar las elecciones. Mariano no la gana nunca. No ganará nunca a nada, nunca más a nadie. Y el PP ahora no ganará unas elecciones generales. Es que entre el PP y Ciudadanos puedan impedir un gobierno de Frente Popular. esa es la gran cuestión. Para lo cual el PP tiene que rehacerse, tiene que renovarse. Porque no es que renovarse o morir, es que está muerto. O sea, es que el PP como partido nacional está muerto. Y sin embargo, tiene la mayor estructura de partido que hay en España. Es el único partido nacional español que hay. Tiene medio millón de militantes que están ahora balduendos. No saben qué va a pasar, qué va a ser de ellos, pero qué van a saber con esa estantigua en la Moncloa. Ya se ha cargado a todo el partido a nivel nacional. Toda la estructura municipal y regional ha desaparecido. Pero ¿qué dan los militantes? ¿Dales la voz a los militantes? Que elijan nuevos candidatos, que elijan gente nueva, que renueven el partido, que vuelvan a la base del PP, que sea un partido liberal conservador, lo que es el Partido Popular de 1990. Cuando lo funda Aznar, es que son 25 años que ha sido el mejor gobierno de España, que son las mejores administraciones que hemos tenido, que están gastados, que unos se han corrompido, otros no, que al final unos se han pagado por todos, todos se han pagado por uno. Bien, la política es así, pero la base queda. ¿Hay 500.000 militantes en el PP? O sea, ¿no puede ser el silencio de los corderos, por no decir borregos? Bueno, y la primera prueba de que mientras hay vida hay esperanza, no con Mariano, que no hay vida. Dice, mírate en el espejo, Drácula no se ve en el espejo, insisto. Seres de ultratumba no están en este mundo, están, pero no están, están estorbando. Bueno, pero es lo que ha planteado Esperanza Aguirre para Madrid, que al principio lo confieso, pues, y lo he contado antes, a mí me sorprendió, pero cuanto más vueltas le doy, pues más sentido le veo, sobre todo pensando no ya en Madrid, sino en el futuro político del Partido Popular y de la vida política nacional. O sea, España no puede rendirse a Podemos, de ninguna de las maneras. O sea, porque la mayor parte de los españoles no estamos dispuestos a aceptar una dictadura comunista, encubierta o descubierta con el suelo, sin el suelo, de ninguna manera. Y además, porque somos más los que estamos en contra, desorganizados, desmoralizados por esta gentuza, pero somos más. Y ayer Esperanza dio a su manera, esperancista, para algunos admirable, para otros genial, para otros insoportable, pero dio un paso en esa dirección. Esperanza Aguirre propone al Partido Socialista y a Ciudadanos una alianza para evitar que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa de Madrid. Aguirre se mostraba dispuesta a ceder la alcaldía a Carmona o Villacís. Nunca sería un obstáculo para llegar a un acuerdo, dijo después de explicar que no es tan raro que PSOE y PP pacten. La respuesta por parte de los socialistas no se hacía esperar. César Luena es el secretario de Organización del PSOE. Mi objetivo es frenar a Podemos. Mi objetivo es que la opción democrática que han votado los madrileños, o sea, que un millón de madrileños de centro-izquierda, centro-centro, o los que ocupan la centralidad, como ha dicho Albert Rivera, y el centro-derecha, tenemos un millón de votos. ¿Por qué hay que dar la alcaldía si somos 37 a quienes representan solamente medio millón de votos y veintescaños? Señora Aguirre, no, no y no. Que tenga claro que con el PSOE imposible, y como le gusta mucho la Biblia, le puedo decir que antes entrará un rico en el reino de los cielos. No hay que meterse con Felipe González ni con Manuela Carmena, que es con mucha diferencia la más rica del panorama de Madrid. Vamos, yo no conozco ningún candidato que tenga una finca en el Espinar, un piso de un millón y cuarto de euros, el marido en Lexus y los trabajadores sin cobrar, que es una manera de hacerse rico. Bueno, pero Luena, Luena es como Rafael Hernando, o sea, Luena es el zurriburri de la política, o sea, con todos los respetos personales. Pero, ¿qué ha dicho el PSOE a lo largo de la campaña? Bueno, pues lo que ha dicho Pedro Sánchez ha sido esto. A mí también me indignan los casos de corrupción, pero la diferencia entre unos y otros es que, en el caso del Partido Socialista, lo que queremos es cambiar el sistema y otros lo que quieren es convertir a España en Venezuela. Yo quiero que España sea un país avanzado de Europa. Otros lo que quieren es llevarlo por la deriva de la Venezuela. o la chavista. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Bueno, ¿y le vas a entregar Madrid? O sea, ¿no quieres que España sea Venezuela, pero quieres que Madrid sea Caracas? Porque, repito, las elecciones no las ha ganado Hugo Chávez, ¿eh? Ni la madura, madurísimo. No, no, las ha ganado Esperanza Aguirre. Es decir, si tú le quitas la alcaldía, se la quitas al partido más votado que es el PP para dársela a Podemos, con el que no quieres pactar de ninguna manera porque no quieres que España sea Venezuela. Es más, como el PSOE se presente como el partido que le entrega a Madrid a Podemos, si se lo da Esperanza, siempre que no sea Esperanza, regular. Claro, que Carmona. su cacho se reía en voz populi y dice, es que me encantaría ver, decía anoche, ¿qué le dirá esta noche Carmona a su señora? Oye, que es que puedo ser alcalde de Madrid mañana, o sea, pero con los votos del PP, que es que me votan a mí, ¿y qué dirá ella? Bueno, pero es que el Frente por la Libertad, por ejemplo, en Francia se va frente al Frente Nacional, si hubiera un partido nazi y si Amanecer Dorado fuera a Podemos, no sería lógico un Frente Constitucional de partidos que defiendan la libertad, la nación y el régimen del 78, sería totalmente normal, ¿por qué no en Madrid? Pero si es que no han ganado las elecciones, es que aunque los periodistas corrompidos, izquierdizados, para decir fruto de los 25 años de idiotismo pepero, aunque se empeñen, no han ganado las elecciones, Carmena no ha ganado las elecciones en Madrid. ¿Cuál es el problema? El problema esencial está dentro del PP. Ayer, ayer, Cristina Cifuentes se fue al Guayom, que ahora en el Guayom se llama el intermedio, siempre ha sido un populista antipepero, pero jefa de prensa brillantísima de Cifuentes es la que tenía Gallardón. Recordemos, Gallardón cuando decía que yo iba a insultarme a mí al programa de Guayomín. O sea, Gallardón ya no existe, políticamente no es que sea un cadáver, es la sombra del humo, del polvo que dejó un cadáver político. ¿Qué ha hecho Gallardón por la derecha? Nada, arruinarla, encenagarla, traicionarla, corromperla, largarse y dejar un hueco lamentable y arruinar Madrid para dos generaciones. Ese es el balance de Gallardón. Pero, ¿qué hacía Gallardón? Traicionar a sus votantes. ¿Cómo? Diciendo que Guayomín, una aparente tajada monumental, es muy bueno, Guayomín, pero deja que te diga que es muy bueno, Guayomín. ¿Por qué? Porque el que le gustaba a Gallardón es que Cebrián le tocara los palillos. ¡Ay, qué bonito mi Gallardóncito! O sea, y ayer Cifuentes se presenta en el Guayomín. ¿Y entonces qué dice Cifuentes de la propuesta de Aguirre? Pues una cosa rigurosamente contradictoria. Primero, ¿qué haces ahí, Cristina? Si quieres heredar el PP de Esperanza Aguirre, tienes que ser el PP de Esperanza Aguirre no el PP de Gallardón, porque vamos a recordar lo que pasó cuando Gallardón, es decir, un sicario de la izquierda, un traidor nato que ha engañado a todo el mundo, lo último fue lo de la ley del aborto, al final se fue, se fue porque Mariano lo echó, ha engañado a todos, la independencia del poder judicial, ya se ve lo que es Gallardón, pues es el chico del Guayomín, de Juan Luis Cebrián, es decir, de la traición de la política, de la casta política de la derecha a sus votantes. Y esto dijo Cristina Cifuentes. A mí no me gustan los frentes anti, a mí no me gusta que hagan un frente anti-PP y no me gusta hacer frentes anti-nada en general. ¿Te puede gustar o no una opción política? Pero, ¿lo han elegido los ciudadanos? Bueno, la opción política que han elegido los ciudadanos en el ayuntamiento, Cristina, te recuerdo. O sea, yo entiendo que con la mefítica sombra del galeno Guayomín, el Matasanos, se te nuble un poco. Pero la que han elegido los ciudadanos es el PP, que es tu partido. Que es el partido que tú puedes heredar en lo madrileño y hasta en lo nacional. O sea, tú, tú, Cristina Cifuentes, eres ahora la lideresa del PP. Siempre que seas del PP. O sea, el frente del que hablas es el frente para quitarle la victoria al PP. O sea, no es que no me gustan los frentes ni anti... No, 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 no. O sea, no. O sea, no gallardonemos, ¿eh? O sea, si no te gustan los frentes, no aceptes el frente contra el PP en la alcaldía de Madrid. No aceptes el frente Podemos-Pesóe. Y si lo hace, y si se produce, yo creo que se puede producir, que le cueste al PSOE sangre, sudor y lágrimas. Que le cueste votos en noviembre. Naturalmente, cuando el PP tenga un candidato. No esa cosa que tiene ahora. Pero esto es esencial. O sea, que sois los más votados. No quiero ni frentes a favor ni en contra. No, no, que el frente en contra ya está. Que lo que tenéis que conseguir es que también pueda haber frentes a favor. Pero es que Podemos no es un partido democrático. Si votaran Amanecer Dorado, habría un frente en contra. Si votan al Frente Nacional en Francia, hay un frente en contra de los demás partidos que defienden la República, la Constitución, aunque el Frente Nacional en Francia ya no es lo que era hace unos años. Ha evolucionado. Y si hubiera ganado Fuerza Nueva, si hubiera quedado Segunda Fuerza, pues habría un frente contra Fuerza Nueva. ¿Por qué? Porque no queremos que los extremistas de derecha gobierne Madrid. ¿Y por qué van a gobernar los extremistas de izquierda? Si además no han ganado las elecciones. O sea, vamos a ver si interioriza el PP que no es un partido maldito. Les puede ayudar y esta es una noticia importante la de la sentencia del Constitucional ayer que prácticamente se carga el programa de Ada Colau y de Manuela Carmena. Es decir, el programa de Podemos y de Podem. Porque esto es la realidad. Son Podemos disfrazados o disfrazadas. El Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central contra el decreto ley antidesahucios de Andalucía. Dice el Tribunal que las expropiaciones de viviendas a los bancos son competencia exclusiva del Estado. Manuela Carmena que ya se ha reunido con jueces para tratar la medida insistía ayer en ella como una de sus prioridades. Tenemos que adelantar y dar satisfacción a los propios jueces que se ven absolutamente en muchas ocasiones desesperados de no encontrar una alternativa para que tengan viviendas estas personas y por eso pues hablé con el presidente del Tribunal Superior y tuve la suerte de encontrarme en la sala de gobierno y pude hablar también con el decano de Madrid. ¿Pero cómo que los jueces están desesperados? ¿Pero esto qué es? ¿El soviet de Carmen Agrado? ¿Pero cómo que yo...? ¿Pero qué hacen estos jueces hablando con una política que ha quedado segunda en las elecciones de Madrid para crear qué? ¿Qué quieren crear? ¿Una adjudicatura paralela? ¿El soviet de Vichinsky los juzgados de Vichinsky en Plaza de Castilla la Lubianca en ambiciones? Por cierto, que de ambiciones no ha dicho nada. No sabemos si quiere vivir en ambiciones como el déspota Gallardón. Pero lo fundamental ¿tú quién eres para andar con los jueces enredando que no están que están desesperados porque se tomen una tortilla del exatín que no se politicen y se desesperarán menos que cumplan la ley? Que cumplan la ley si va a haber elecciones en cinco meses y si hay que cambiar una ley se cambia. Los jueces están para aplicar la ley no para desesperarse. Otra cosa es que sean como tú que no sois jueces sois políticos de extrema izquierda que con la toa queréis hacer vulnerando tergiversando o retorciendo la ley lo que la ley no permite. ¿Qué es eso? Que quiere hacer un banco que quiere hacer un sistema judicial para desahucios pero que ya hay un sistema de protección creado por el inútil de Rajoy pero que está creado pues no lo habrán hecho otros. Claro, Mariano sería incapaz de hacer no sé un castillo de naipes. Uy, eso eso es dificilísimo. Mariano sería lo del huevo de Colón para Mariano tendría serias dificultades. ¿Y qué parte qué partes son por cierto? Y acabaría haciendo un huevo frito o cualquier se caería el huevo al suelo un desastre la cocina por fregar una calamidad pero es que ya existe si todo esto que piden estos demagogos astrosos los perroflautas todo esto ya existe si es que ya existe lo que pasa es que es muy barata la demagogia oh, ah, ah hoy sacan muchos periódicos ya digo dentro de esta campaña de degeneración desinformativa que padecemos que los españoles están en una pobreza tremenda que el 45% de los españoles no se pueden ir de vacaciones ni una semana ja, ja y ja y se lo hace el Instituto Nacional de Estadística y dice mira otra empresa que hay que cerrar primero por inútil y luego porque miente que la mitad de los españoles no se van ni una semana de vacaciones venga hombre dice es que pasan frío no pueden calentar adecuadamente su vivienda no sé qué entenderá usted por calentar adecuadamente su vivienda pero de frío no ha muerto nadie en Madrid ni en toda España en los últimos 30 años o sea no sé cómo qué entenderán por calentar adecuadamente su vivienda debe ser el tío este de Cáritas que resultó comunista de Podemos es que Cáritas está trufada de lo peor por eso el papa que ha llegado al Vaticano pues es lo que es amigo de Fidel Castro peronista lo peor es que crean dice es que el umbral de la pobreza no no España es más rica que nunca y España tiene un nivel de vida mejor que nunca y aún después de la crisis donde ha bajado nuestro nivel de vida en España no se pasa hambre en España no se pasa frío y en España la gente se va de vacaciones es más en España se trabaja muy poco comparado con los países donde se trabaja en España hay mucho vago y hay mucha gente que vive del subsidio sin trabajar como en buena parte de Europa pero en España mucho es que parece que España sea Nairobi ¿qué dice? en fin como en la tertulia ahí viene Maruenda viene Dieter viene Fernando Lázaro y esto va tal vámonos a coger Iberia por si acaso pues sí Federico Yamburgo es el destino que nos propone Iberia hoy la aerolínea ofrece cuatro vuelos directos a la semana desde Madrid y cómodas conexiones para viajar desde cualquier otra ciudad española entre ya mismo en Iberia.com y reserve sus billetes bueno ¿cómo pueden participar los que siguen nuestro programa Maite? Pueden llamar al 91 409 0503 91 409 0503 nos pueden escribir también en Twitter arroba es la manana dfjl o enviarnos un correo electrónico a la dirección es la manana arroba es radio punto fm entre los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Fernando Serrano de Madrid a la tertulia